¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Ahí va uno! ¡Bumba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alla! ¡Alla mis pies! ¡Mis pies! ¡Alla! ¡Mis pies no! ¡Mis pies no! ¡Au! 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 ¡Paren que son mis pies! ¡Belitario! ¡Belitario! ¡Au! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Au! ¡Au! ¡Abra! ¡Jajaja! ¡Luli! ¡Luz! Otra para acá ¡Uy! ¡Va otro! ¡Va otro! ¡Va otro! ¡Va otro! ¿Estás seguro? ¡Estás seguro! ¡Prendelo! ¡Olé! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Vamos! 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 ¡Yuuhuu! ¡Eeeeh! 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 ¡Yuuhuu! ¡Yuuhuu! ¡Ay, por el truco me diste! ¡Cuidado con el árbol! Declaraciones, declaraciones ¿Estás contenta? ¿La madre? ¿El padre? ¿Está contento el padre? ¿El hermanito está contento? Se viene la caña alemana ¡Uh! ¡Papá! Primer plano, primer plano de la cámara Y el asesino A ver, a verga, a ver Le dame la mano Sí ¡Corre! ¡Corre que es un misil! ¡Corre que es un misil! ¡Dale campeón! 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 ¡Otra! 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 ¡Se viene otro misil teledirigido! ¡Corre! 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 ¡Vamos que saltamos todos! ¡Eeeeh! ¡Esa muchacha está borracha! ¡Esa muchacha! ¡Eeeeh! ¡Pojo! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Rosy! ¡Hola! 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 ¡Viene otro! ¡Para que viene otro! ¡Viene otro eh! ¡Corre! ¡Corre que viene! ¡Corre que viene otro! ¡Corre que viene otro! ¡Ahí está! ¡Dale campeón! 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 ¡D ¿Los globos? ¿Vamos a tirar el globo? Dale, vamos a tirar el globo, vamos a buscar el globo Pero le vamos a prender el fuego a la casa de al lado, vos te haces responsable ¡Eh! ¡Loco, eh! ¡Pero prendelos! ¡Pero prendelos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Corre! 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 ¡Vamos! José, inclinalo para el otro lado para poder verlo ¿Para dónde? Para allá, si no no lo ve Ahí, 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 ahí ¡Ah, bueno! ¡Dale, dale! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Papá intentando prender una... ¡Corre, corre, corre! ¡No! Minas del 20 Gracias.